No es por metiche, pero ¿qué se traen la señorita Vanessa y tú? ¿Nos traemos de qué? ¿De qué estás hablando, Yola? Nos vi besándose. Pues yo no sé qué viste, Yola, o qué te imaginaste ahí en tu cabello. No, no, ni le compongas, porque más me enojo. Está bien, sí, pero no le vayas a decir a nadie. No, pues no le han dicho nada a nadie. Pero es la novia del joven Alberto y no. Y eso que ellos no se quieren, no se aman. Amigo, como sea, se van a casar. No está bien lo que estás haciendo. ¿Tú qué sabes del amor? A ver, hermana, yo vi ver del rancho. La señorita Vanessa me pidió que me quedara. Fue ella quien me dijo que me quedara, eso significa que le intereso. Sí, el joven Alberto podrá ser su novia y podrá tener todo el dinero que quiera, pero yo tengo su corazón. A ver, ¿sabes a lo que te estás arriesgando? Ajá, no me importa. ¿Qué vas a hacer cuando se regrese a la capital? No sé, no sé, eso es lo que me choca de estar aquí acostadote, que el joven puede llevársela cuando quiera y yo aquí. ¿Te vas a quedar? ¿Por mí? Algo hay de eso. Y no. Ya me voy a casar con Alberto. Eso es inevitable. ¿Y lo que nosotros sentimos, qué? ¿No vas a luchar porque estamos juntos? Ay, entiéndeme. Mi mamá ha esperado esta boda muchísimo tiempo y los padres de Alberto ni hablar. ¿Y lo que yo siento, qué? ¿Y lo de nosotros, qué? Ay, no sé. No sé. No quiero pensar. ¿Vale? 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 Te alegra que esté aquí en tus brazos. Te amo. Te amo. Yo te necesito. Christi. Hola, Yola. Solo vine a ver cómo está tu hermano, a ver, a ver, a ver... ¿Mi hermano desayunó y ya se durmió, no lo veo, me voy a despertar. Bueno, entonces lo espero. ¿Será broncas, eh? Sí, la bronca no es que lo espere, la bronca es darle alas para luego dejarlo caer. ¿De qué hablas? No se haga. Los vi besándose. Ay, Yola, en buena onda, la situación se dio y ya. Fue un beso insignificante. ¿En buena onda? Deje a mi hermano en paz. Lo que pasa entre Paulino y yo queda entre nosotros. Yo no la veo ensuciándose las manos ni viviendo aquí en el campo. Ni mi hermana de Chavito viene en la ciudad. Ay, alucinas. Solo lo quiere para pasar el rato. Lo quiero y punto. Pues entonces termine su compromiso con el joven Alberto y formalice con Paulino. Eso no va a pasar. No, no, gracias, hermanita, no tengo hambre. No, no, déjame el agua. ¿Será que no tienes hambre porque no te ha venido a visitar la sangrona? En cualquier momento puede venir, ¿eh? Bueno, tú no entiendes que eres la novedad, ¿verdad? Ella no va a cortar al joven Alberto por ti. ¿Y si sí qué? Ay, el que debería de mandarla la goma es él. Además, ni la quiere. ¿Cómo que ni la quiere? ¿Yola? ¿Qué significa eso? Te voy a decir, Lino, pero no te eches a volar. Me contó Marina que el joven Alberto la quiere. Que sí, su relación con la señorita Vanessa, pues hay cariño, pero no hay amor y que la quiere cortar para ofrecerle algo serio a Marina. Entonces, si el joven Alberto se va con Marina, Vanessa va a quedar... ¿Qué te dije? Ay, Yola, la pierna. No eches a volar la imaginación. Además, ¿tú crees que la sangrona esa va a dejar pasar la oportunidad de casarse con el joven Alberto, eh? Señorita, ¿vanesa qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No, no estoy bien, angustiante, estoy fatal. Siento que me asfixio, que me voy a volver loca si no se lo digo a nadie. Sin algo la puedo ayudar. Pero no tienes que prometer que no se lo vas a decir a nadie. No se lo vas a decir a Alberto ni a su mamá. Claro, te lo prometo. Estoy enamorada de Paulino. Sí, yo sé. ¿Por qué crees que estoy así? ¿Tú te imaginas si se enteran mi mamá o si se enteran mis suegros? Por favor, por favor, no se lo vayas a decir a nadie, te lo supongo. No, no la voy a poner en evidencia. Gracias. Pero tienes que decidir ¿Qué vas a hacer? Cuando yo me case con Alberto, todo esto que estoy sintiendo, todo esto que no debo sentir, se va a ir, ¿verdad? Señorita, esa moda de ustedes dos no les va a traer más que lágrimas, puras lágrimas. Yo sé por qué lo dices, Angustos. Alberto está desnumbrado por esa sierra y a cierto punto los dos hemos perdido la razón, pero yo lo voy a reconquistar y yo me voy a casar con él así como dice mi mamá. Si hacen eso, escúchame, los dos van a ser muy desechados. Pero es lo que debemos hacer. Ya me voy. Por favor, Angustias, esto queda entre nosotras dos, ¿ok? Gracias. ¿Qué haces acá? Paulino, ¿qué haces acá? Pues, Mahoma, ¿no va a la montaña? Estoy muy ocupada. Yo estoy desesperado por verte, Vanessa. No puedes estar acá, nos van a encontrar. Sabes que eres mi mejor medicina, solo quiero un beso, un beso. Si captas la situación, te pueden encontrar y no puedes estar acá, Paulino, no puedes. Está bien, está bien, pero entonces vengo a la noche cuando le aduces este no puedes. No, no, Paulino, por favor. Hasta entonces. Por favor.